Así es, las personas en calle, en San Siro del General principalmente, ha incrementado en los últimos meses. Mucho de esto producto de esta pandemia que estamos viviendo por COVID-19. Y es que, según datos que maneja Reddit, que es una red para disminuir el sufrimiento humano en este cantón, una organización que tiene muchísimos años de atender personas en calle, lo más preocupante es que de estas personas, el 80% son jóvenes entre 20 y 35 años de edad que están en las calles. Nosotros conversamos con algunos de estos muchachos y ellos nos cuentan las razones por las cuales están en calle. Él es Andrés, un joven de 24 años de edad, quien es un habitante de calle. Es vecino de Golfito. Tiene siete meses de estar en Pérez Celedón, pero ya son cinco años de vivir en la calle. Situaciones de muerte del pasado lo acompañan a él. Afirma que ha consumido muchas drogas y ahora más que todo alcohol. Con desprecio, con discriminio. Yo siempre cuando, digamos, cuando tengo hambre, lo que pienso es comida, pero la gente, o sea, lo trata como un perro a uno, le dicen, jale, jale, no tengo por ser. O sea, es el discriminio, el maltrato. No nos culpo, porque no todos somos iguales, porque hay más malos que otros. Pero yo pienso que nosotros no somos malos, sino que tal vez nos han hecho malos. La misma sociedad a veces tal vez no comprende o no entiende los dolores, los sentimientos de cada persona que le ha conllevado a llegar ahí, ¿me entiende? ¿Le gustaría salir? Por supuesto, pero no haya la forma. ¿Qué le impide a usted, Andrés, siendo tan joven, buscar alguna alternativa? He buscado muchas, pero es que ya... Ya y mi madre, no puedo llegar a donde ella, porque le he hecho muchos años. Mi padre está fallecido por una deuda que tenía yo, mi hermano también está muerto, una de seis añitos. Mientras que Esteban, de 30 años de edad, tiene casi la mitad de su vida de estar en la calle, él es vecino del cantón y pasa todos los días situaciones difíciles. Es padre de dos niños y espera que ellos nunca caigan en este mundo en el que está. Ya, y más que todo, por la muerte de mi abuela, yo me caí en el resto botado y, sinceramente, eso era algo muy especial, sinceramente, me metí en algo que no tenía que meter, porque, sinceramente, es algo que me tenía que despejar la mente, porque era un sufrimiento muy grande para mí, y siempre lo tengo presente. El día que me muera, solo ahí se acaba. ¿No les gustaría tener una vida más tranquila, no andar en drogas, cambiar un poquito? Sinceramente, lógico, quien no lo desea, estar con su familia. A ver, yo tengo dos hijos y, sinceramente, cada vez que me ven, es lo único que me dicen. ¿Pero sabe por qué no estoy ahí? Por mi alcoholismo. Porque yo no les voy a dar mal ejemplo. No quiero que ellos aprendan lo que yo aprendí en el camino. Además, yo les deseo lo mejor de lo mejor, mejor que esté con su mamá, que yo esté ahí en la misma historia. Van a aprender de mí qué ejemplo les voy a dar yo. Tanto Andrés como Esteban son dos jóvenes en situación de calle en San Isidro del General. Ellos forman parte de un grupo joven de personas en calle que está incrementando día con día. La Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano, más conocida como Redish, trabaja con esta población. Y el año anterior elaboró un diagnóstico donde detectaron que el 80% de esas personas en calle son jóvenes entre 20 y 35 años. De este grupo hay más hombres, pero alrededor de un 15% son mujeres. Hay más gente joven de lo que había antes, porque sí, también disminuyó un poco el número de adultos mayores y aumentó el de adultos jóvenes. ¿A qué se debe esto? ¿Ustedes según el análisis qué han hecho? Eso se debe a que muchos salen de prisión y se quedan acá residiendo en las calles. Entonces, inmediatamente pasan de prisión a situación de calle. Igual ha habido un incremento en la llegada de personas de otras provincias del país. Por alguna razón, Pérez Celedón se convierte en ese lugar de comodidad para ellos y se quedan aquí durante varios meses. Entonces, generalmente por temporadas sube mucho tanto la asistencia en Redish como rostros nuevos que se quedan acá residiendo en las calles de Pérez Celedón. Se detectó que el crack es la sustancia que más están usando las personas en situación de calle, pero también hay otros. Sumándole, ¿verdad?, marihuana, pastillas, como por ejemplo la clonazepam, la epival, lorazepam y eso que lo consiguen, ¿verdad?, no con prescripción médica, sino como cualquier otra sustancia psicoactiva, la consiguen en los búnker o hay vendedores al menudeo en las calles. Y es que la población en calle está incrementando en el cantón. Más que todo por esto de la pandemia ha habido un incremento significativo con la población. Acá nosotros más o menos, se los digo así de esta manera, servimos como entre 50 y 54 platos de comida por día. Eso equivale más o menos a 25, 27 personas por día que nosotros atendemos según los registros que nos muestran las actas que llevamos diariamente, de lunes a viernes. Esto de lunes a viernes, ya los fines de semana no tenemos servicio. Aquí llegan personas como Fernando, de 40 años de edad, quienes vienen al centro que tiene Redish. Y es una ayuda que nos ha generado una oportunidad para por lo menos echarnos un baño, un aseo, una higiene, que no lo tenemos en la calle. Es muy difícil hoy en día para poder lograr uno evolucionar una ayuda, está muy difícil en la calle. Bañarse porque uno ocupa por lo menos un mil colones, 500 colones y tal vez uno no los tiene ni para la comida o no los gana. Porque si estoy sin trabajo y estoy en la calle, ¿dónde voy a ganar? ¿Dónde voy a obtener recursos? El trabajo en esta organización va más allá de darles alimentación y baño. Tratan de ayudarlos a salir de las calles. Redish es más que atención asistencial. Yo como trabajador social trabajo con el trabajo social de grupo y de caso, que es a nivel grupal, impartir talleres para mitigar un poco los daños. Bajo el modelo de reducción de daños, por supuesto, que es lo que nosotros trabajamos. A nivel individual, analizando la realidad de cada persona, creándole planes de intervención, buscando la forma de poder llegar a la realidad de ellos y brindarles el apoyo necesario para poder mitigar un poco los riesgos, que este efectivamente es el fin del modelo de reducción de daños, que es reducir un poco los efectos que genera la problemática de la situación de calle y consumo de sustancias psicoactivas en este caso. La población en calle está incrementando en Pérez Celedón, principalmente la joven, y ellos piden respeto y apoyo para salir de este mundo en el que cayeron. En esta organización se sigue trabajando por medio del centro, con el que cuentan acá en el sector de barrio El Calvario, en San Isidro del General. Y es que la situación en calle es bastante preocupante. Son muchísimos los jóvenes que cada día, por diferentes vicios, drogas o alcohol, se ven involucrados en este inmenso mundo. En organizaciones como estas, buscan darles apoyo, que reciban el tratamiento correspondiente, para que puedan salir adelante y dejar las calles. Gracias. 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 Gracias.